¿Por qué fue uno de los partícipes en los años 80, cuando se refunda la asociación, después de que este año, y también queremos señalarlo, nuestra asociación está cumpliendo 50 años de vida. Y en esa refundación, a principios de los años 90, Mariano participa directamente y empieza, una de las líneas que creo que son prioritarias en nuestra asociación, y de ahí la importancia de este libro que queremos presentar el día de hoy, en que el audiovisual científico no solamente tiene tareas de divulgación y de extensión del conocimiento a través de sus imágenes y sonidos, sino que también tiene un uso educativo. Mariano se adherió a esa corriente que desde la asociación se impulsaba, de que toda imagen científica es una imagen educativa, toda imagen científica tiene que tener un uso educativo, y desde esa perspectiva, cuando él hace este planteamiento en esta obra, trata de reflexionar un poco en torno a esto, pero sobre todo hace algo muy importante, que todavía en lengua española no hemos encontrado ninguna referencia, él hace un poco la reflexión sobre la divulgación audiovisual, ya no centrada en el clásico documental científico, porque si ustedes recuerdan, anteriormente el audiovisual científico, cuando se quería referir al audiovisual científico siempre era sinónimo de documental, no es más, todavía hoy y no abriremos el debate, para eso les pedimos que lean la obra una vez que decidamos qué vamos a hacer con esta obra póstuma, de alguna manera creemos que ese debate sigue siendo abierto, debido a que el audiovisual científico no es sinónimo del documental, como todo documental no es forzosamente científico. Sin embargo, cuando presentamos esta obra, CISPAL, hace dos años, en 2014, en Ecuador, aún Francisco Sierra no había llegado como director general y se lo presentamos al anterior, el anterior creyó que era muy oportuno que en América Latina esta obra se proyectara. Yo agradezco al director general anterior el que haya aceptado el publicar esta obra, pero sobre todo a Francisco, que cuando llega al frente del CISPAL, pues se encuentra que esa obra ya está listo para salir a la imprenta, y simplemente yo sí hago esta autocrítica pública, creo que no hemos sido responsables de que esta obra se dé a conocer más, y creemos que estamos en un buen punto de partida para hacerlo. Pero yo le pediría a Paco, a Francisco Sierra, que de alguna manera nos introduzca el por qué CISPAL aprobó coeditar esta obra con la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicas. Paco. Muchas gracias, Gerardo. Antes que nada, una salutación, doctor Escorcia, doctor Tenorio, a las autoridades aquí presentes, a los amigos y colegas que han tenido a bien unirse a este merecido reconocimiento y apertura de la cátedra. No sé si voy a poder hablar como director general de CISPAL o como coeditor, dicho sea de paso, si no fuera académico, me hubiera dedicado al mundo del libro, pero no sé si como editor o como librero, creo que como librero iría mejor que como editor. Lo digo por muchas situaciones emotivas, lo comentaba ahora en la pausa con el doctor Gerardo Ojeda, son muchas emociones y varias triangulaciones a través del profesor Mariano Cebrián. Hace aproximadamente 23 años yo andaba en los archivos, el mejor archivo en materia de comunicación educativa de todo el mundo iberoamericano, investigando aquí en el IRCE, cerrando la tesis doctoral que concluir sobre comunicación educativa y desarrollo local, aprendiendo de los teóricos, porque efectivamente, como se ha señalado en la apertura, el trabajo y el aporte de América Latina en materia de comunicación educativa estaba muy a la vanguardia de otros contextos europeos, por ejemplo, en nuestro contexto universitario en España, en la materia. Y creo que este es un elemento importante, pero no quisiera nada más que destacar algunos hitos que se han señalado. En ese periodo estábamos intentando crear una maestría en televisión educativa con CETEC, liderada por Gerardo Ojeda, profesora Parisi, Mariano Cebrián. Afortunadamente ese proyecto, que no cuajó por circunstancias varias en México, terminó abriéndose en la Universidad Complutense de Madrid. Pero en ese ida y vuelta, con el profesor Mariano Cebrián, pues han sido muchas historias. Desde luego, siempre que hablábamos con Mariano hablábamos de la Bienal de Radio y circunstancias personales, yo me terminé casando con una radiolista presionada que trabajaba en Radio Educación, con Pati Kelly, con otros destacados periodistas. Por tanto, para mí es muy emocionante esta situación y este acto. Más allá, es el tercer homenaje que rendimos a Mariano Cebrián. Hicimos la presentación, como ha señalado Gerardo Ojeda, en la sede de Ciespal, en Quito. Tuvimos un homenaje de la Asociación Española de Investigación y Comunicación, en Bilbao, inmediatamente tras su fallecimiento. Y creo que es merecido por varias razones. No solo porque ha sido de los pocos académicos en España, poco dados a desarrollar la virtud freiriana de la escucha activa, de escuchar y aprender de la experiencia y producción, tanto práctica y profesional como académica, de América Latina. Básicamente hablábamos con Mariano de México, de las idas y venidas a la Bienal, con Lidia, de los proyectos de publicación aquí en el contexto en México. Y por razones afectivas y familiares, lógicamente, yo también hablaba de mis peripecias, viajes, proyectos personales vinculados a México, de la que tanto he aprendido, no solo para la tesis doctoral y a esta institución y su magnífico centro de documentación, sino también de aprendizaje casual como este tipo de eventos. Quisiera señalar esto porque, de algún modo, el IRCE, Radioeducación, las experiencias académicas en México, marcaron un antes y un después de alguien que en esa tradición que comentaba el profesor García Matilla de servicio público audiovisual del Instituto de Radiotelevisión Española, donde se formó esa primera generación de docentes en la Universidad Complutense, no solo se aprendió del modelo británico del servicio público, se aprendió mucho de esa tradición latinoamericana de divulgación, que es el fondo o la pertinencia del tema. Y como considero que no hay conocimiento sin reconocimiento, la idea de reconocimiento implica dos elementos, visibilizar esas trayectorias y aportes que tuvieron influencia, de algún modo, en sus libros, en este libro póstumo, al menos, del interés por la divulgación, que si uno hiciera un hilo rojo en la obra de Mariano, también enlaza con aspectos como el vídeo corporativo, esta voluntad de la comunicación institucional, del audiovisual, no considerado solo en una dimensión mercantil, entendida como la televisión y la radio se han impuesto en España y en la mayoría del mundo, como un sector de negocio de las industrias culturales más, sino que ese servicio, sea una empresa, sea la universidad y la televisión educativa, podían cumplir una función motriz de generación de ese conocimiento. Y eso entronca con muchas de las tradiciones que algunos hemos defendido, con una tradición socrática, de la filia, de la pedagogía, de la socialización. Yo siempre vengo afirmando que la comunicología es una ciencia de lo común y que no hay comunicación sin comunismo. Y sin comunismo implica que hay un principio de comunalidad básico. Cuando hablamos de divulgación es justamente algo muy despectivo, que es la vulgaridad, el vulgo, la plebe, el sentimiento plebeyo. Fue muy difícil introducir en España y en muchos países los estudios en comunicación, porque introducían lo plebeyo, las telenovelas, la publicidad, la cultura de masas, y esos elementos siempre han sido muy desconsiderados. Todavía hoy hay autoridades académicas, rectores, dirigentes universitarios que siguen considerando la comunicación una ciencia menor, pero justamente en la que habla de lo vital, de la construcción, de los imaginarios. Por eso cuando afirmamos que el problema de la comunicación es un problema de la vulgaridad, de la plebe, del vulgo, de la construcción de comunidad, de sentido común, de construcción colectiva, es importante resaltar este libro porque lamentablemente, no solo porque lo haya escrito Mariano Cebrián, la producción sobre divulgación científica o periodismo científico en general es escasa, muy pobre. De hecho, en los currículos educativos apenas se aborda y no se desarrolla apenas investigación. Fíjense la contradicción. Es central, es importante la producción de ese sentido, de ese conocimiento, de esas formas de construcción de reconocimiento, pero sin embargo no está en la currícula y no se investiga. A la vez, desde la UNESCO y otros organismos internacionales, se habla de la sociedad del conocimiento. ¿Cómo es posible construir la sociedad del conocimiento sin esos reconocimientos, sin esa vulgaridad, sin el vulgo, sin divulgar, no difundir, divulgar, es decir, hacer esa pedagogía democrática? Son debates que se están dando en Europa, en América Latina, en la relación entre ciencia y sociedad, en asociaciones como la que lidera el profesor Gerardo Ojeda. Quisiera resaltar que esta coedición fue en buena medida por el impulso del profesor Gerardo Ojeda y también por el apoyo de la asociación para la divulgación de cine, de audiovisual científico, que es una tradición, insisto, que Mariano acogió porque creo que esa vinculación del concepto de servicio público, de la necesidad de divulgar, plantea agendas, yo diría, muy relevantes. Quizás no es el momento adecuado para seguir defendiendo en todo el mundo, con los procesos de concentración, los contenidos educativos, culturales y divulgativos. Pero la paradoja está ahí. En un mundo que se supone es de la sociedad del conocimiento, cuanto mayor ha sido el desarrollo científico-técnico, menor es el esfuerzo de las políticas públicas, menor es la presencia en el sistema mediático de contenidos de divulgación con afán de construir ese sentido común, esa socialización de la ciencia y la tecnología. Y si una característica tiene el capitalismo cognitivo es que información y conocimiento son bienes comunes y necesitamos establecer canales, espacios e iniciativas. Empezando por el conocimiento, que hay poco. Y aquí hago ya la parte de autocrítica. Claro, la dificultad de organismos internacionales como el IRCE o en este caso Ciespal es que no tenemos la capacidad de una industria editorial, como las grandes compañías editoriales de Barcelona, para lograr la distribución. Y de hecho estamos ya planteando la sustitución del papel por, pueden consultar la página de Ediciones Ciespal, donde pueden adquirir el libro que presentamos hoy, para ir a modelos de socialización. Es decir, nosotros obligamos a todos los autores ya a publicar en Commons y por tanto a liberar los libros en la red, descargarlos, compartirlos y socializarlos sin la necesidad de la mediación editorial de las grandes compañías y sin la necesidad de la mediación de las redes de distribución y de los libreros. Justamente para hacer accesible el conocimiento y la socialización en ese ámbito. Yo creo que ahí hay una tradición fuerte. Se citaba antes el Instituto de Radiotelevisión, donde se formó y tuvo un liderazgo importante el profesor Mariano Cebrián. Pero quisiera señalar la importancia de la dimensión multimedia, porque en el libro hay un componente importante de pensar el audiovisual, en las redes digitales, en los nuevos dispositivos. Yo solo conozco dos autores como el libro de géneros audiovisuales que tuvieron el empeño de que el libro no fuese, de acuerdo a la lógica logocéntrica, solo texto. Uno fue Mariano Cebrián con ese impulso, el otro fue un gran maestro educomunicador que da nombre a la cátedra que hemos creado en Ciespal, que es Mario Kaplum, que en los años 70 ya se planteó con cassette el establecer metodologías no solo lógico-textuales, con una racionalidad cartesiana típica de la educación moderna, sino introducir la imagen e introducir el sonido como parte del proceso de alfabetización o educomunicación. Ese interés llevó a Mariano Cebrián en los últimos libros, no solo este, hay varios que ha dedicado a la sociedad de la información, modelo nórdico, al multimedia, a las redes, con parte de su equipo de discípulos en el departamento de Periodismo II en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información. Y esta es la parte novedosa, porque siempre que hablamos de divulgación pensamos en Manuel Calvornando, que trajo los primeros cursos de Periodismo Científico hacia Ciespal y en el modelo tradicional de la sección de Ciencia y Tecnología de un periódico. No estamos pensando que se pueda hacer. Incluso hay discursos de profesionales de los medios prestigiosos y académicos, señalando que en la televisión o en la radio no se puede hacer divulgación. Bueno, se puede hacer y ahora con las nuevas tecnologías se pueden hacer clip, se pueden hacer microespacios de divulgación y se está experimentando bastante. No sabría decir si el contexto de este trabajo llega en un buen o mal momento para la divulgación científica. Hay expertos que consideran que este es un mal momento por la mercantilización y la falta de espacios. Pero de otro análisis estamos observando que en las redes, en los portales, pero también en los contenidos de la radio y la televisión generalista, hay más espacios que antaño a pesar del proceso de mercantilización de los servicios públicos audiovisuales, si hablamos de Europa, o en general de América Latina, de la lógica y dominio de los medios mercantiles y comerciales. A pesar de eso, se han incrementado el número de horas, espacios, y en ese ámbito la reflexión creo que aporta elementos significativos que yo sugeriría que se hiciera contrapelo de otros trabajos que ha hecho sobre sociedad de la información, la multimedialidad y la hipertextualidad y las redes sociales para repensar las categorías de divulgación. Ese modelo de divulgación tradicionalmente lo hemos pensado con una visión paternalista y aquí se apunta a las posibilidades y la sistematización de ofertas, géneros y formatos que se pueden trabajar en la era de las redes, en el modelo de multimediaciones a través de las nuevas tecnologías y dispositivos. Como ecoeditor, primero agradecer a las instituciones que apoyaron. En primer lugar, el agradecer el ILCE por haber hecho con Radio Educación este homenaje, la puesta en marcha de la cátedra. Insisto que no hay conocimiento sin reconocimiento. En nuestras culturas damos poco reconocimiento y hay que poner en valor lo mucho que hemos construido, lo mucho que se ha hecho desde estas instituciones que han sido vanguardia y referencia. A mí me tocó algún miembro en el tribunal de aquella tesis que concluía aquí en el ILCE gracias al centro de documentación señalando que toda la bibliografía era básicamente de México, Colombia, Brasil, América Latina. Cosa inusual en aquel momento. Solo una persona, dos personas. El profesor Gonzalo Abril, que en ese momento tenía muchos vínculos con Martín Barbero en la Universidad del Valle, en Cali. Y el profesor Mariano Cebrían, que estuvo presidiendo el tribunal señalando que era un acierto citar las referencias de México, Brasil y otros países latinoamericanos que estaban aportando. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una oportunidad. No les voy a desgranar los contenidos del libro. Es accesible a través de la plataforma de ediciones Ciespal y vamos a intentar a ver si a través del ILCE podemos buscar redes de distribución. Nos interesa ya también la producción que hace de calidad excepcional el ILCE, poder difundirla en nuestra librería y desde Quito, desde Ciespal, para otros espacios, porque eso es importante, la cooperación. Y esta es una prueba justamente en torno a una persona, de esas triangulaciones múltiples que señalaba, de intereses variados, que hizo posible la coedición y la presentación ya que fue hace unos años en Quito y que espero que tenga continuidad porque el libro, como otros todavía, el texto de teoría y técnica de información audiovisual que consultamos y nos formamos en los años 80, el profesor Mariano Cebrían, sigue teniendo mucha vigencia como el de géneros audiovisuales, aunque los géneros se han hibridado, se han complicado, pero son materiales que para la formación y para la reflexión creo que tienen una amplia utilidad. Y terminar un poco con esta referencia que hacía el doctor Tenorio a Derrick de Kerckhoff, al multimedia, bueno, pues justamente esos son los elementos que deben marcar la reflexión hoy día en la agenda. La disputa desde la comunicación educativa, de las telecomunicaciones, de las redes y la problematización de nuestras prácticas creativas. En eso no se ha resaltado lo suficiente. Mariano Cebrían era un metódico profesor que sistematizaba, ponía a la orden del día el estado del arte en la materia, fuera de divulgación, fuera del vídeo, fuera sobre sociedad de la información, pero además aportaba, como ha señalado el profesor García Matilla, algunos conceptos innovadores que si se leen con potencialidades, con otras experiencias prácticas, admitirían lecturas productivas y creo que agendas para instituciones como el IRCE o como Ciespal, que tenemos un empeño por construir esa cultura plebeya, esa cultura de lo común, ese principio comunista que es imprescindible si hablamos de información y conocimiento, de socialización, en definitiva del vulgo, que es lo que no se ocupan habitualmente las universidades, porque entienden que es un género menor de la ciencia. Los propios científicos siguen mirando despectivamente esta labor. Fíjense que hablamos de redes y tecnología, pero quizás son los sujetos los que más nos va a obligar a trabajar desde la perspectiva de la política pública y desde la academia, transformaciones en este ámbito. Espero que la edición les guste cuando lo consulten. Estábamos en un proceso de transición y mudanza de diseño editorial y como editor no pudimos concluir para este libro, que tenía que haber salido a finales de 2014 y que se demoró un poco, con el nuevo diseño editorial, pero no obstante, el texto creo que reúne las condiciones de calidad por el autor y de excelencia que ha marcado la historia a los 57 años, somos más jóvenes que el Ilse, de Ciespal, para seguir promoviendo este tipo de contenidos, que lamentablemente no están en los catálogos editoriales tradicionales y en otras instituciones de educación superior, que se ocupan en menor medida. Así que les haría una invitación a esa lectura y mi reconocimiento a los organizadores por el homenaje merecido al profesor Mariano Cebrián, desde aquí, a través de la cátedra Mario Kaplum y desde luego de la institución que represento, Ciespal, que damos a disposición para colaborar en Quito, aquí en Ciudad de México, en las actividades de la cátedra y espero que no sea la última coedición, que sea la primera de una larga colaboración interinstitucional para seguir trabajando en esta misma línea. Muchas gracias. No, no, no has terminado, Paco. Esto fue el primer turno, viene la segunda vuelta, que es la última y ya te dejamos. Pero sí quisiéramos reflexionar con todos ustedes, un poco también dar cierta información. Cuando la Bienal Internacional de Radio nos planteó ese tema, que es el tema que ojalá sigamos profundizando, muy ligado a la ciencia, porque para mí fue una sorpresa saber que la Bienal Internacional de Radio se centraba en temas científicos y en divulgación de la ciencia, sin saber que íbamos a coincidir en ese cruce que tú dices de intereses, pues inmediatamente me vino a la mente, y creo que sí se los comenté a los responsables de Radioeducación, que teníamos la obra de Mario, digo perdón, de Mariano Cebrián, justamente dedicada a la divulgación científica. Sí, esa coincidencia creo que es muy importante. Yo quiero señalar, y aunque haya sonado crítico cuando te digo que no teníamos el poder de distribución, yo creo que Ciespal tuvo un algo muy importante, y quisiera, sin compromiso de Antonio ni de Hilda aquí, cuando escucho que se irán a un Estado de México a hacer la parte académica, que retomáramos esta obra, porque Ciespal tuvo la buena oportunidad de que cuando lo evaluaron, este libro, para saber si era publicado o no, dijeron que tenía un fin didáctico. De ahí que si ustedes leen en el libro, el libro se presenta como un material didáctico. Este libro, de alguna manera, dado ya, y lo hicimos en Quito cuando lo presentamos, un taller, sí creemos y seguimos creyendo que estamos muy huérfanos todavía en la formación. Es verdad que existió el periodo del periodismo científico, estuvo muy de moda, la UNAM tiene todavía hoy un máster o una maestría o una especialización en periodismo científico, pero sí nos dimos cuenta que, igual que las ciencias de la información venían del periodismo, de las carreras de periodismo, y que ahora todas las carreras se reivindican como ciencias de la comunicación, yo creo que en el tema de la ciencia seguimos estando muy huérfanos y seguimos pensando en términos de periodismo científico como un periodismo especializado, cuando hoy día teníamos que estar hablando de comunicadores de la ciencia y la tecnología. Lo que tú decías es muy pertinente, no hay asignaturas, son muy difíciles de encontrar en las currículas de las carreras, en las licenciaturas de ciencias de la comunicación, hay algunas instituciones que lo ofrecen, disciplinas, igual que la comunicación educativa no existe como disciplina en la gran mayoría de las carreras de ciencias de la comunicación, evidentemente no hay asignaturas dedicadas a la comunicación de la ciencia y la tecnología. Aquí en el ILS hemos planteado desde esa vertiente de que hay que trabajar la formación para especializar comunicadores de la ciencia, nosotros en esta reestructuración del plan de estudios que hemos hecho de la maestría, hemos abierto una línea de investigación y de estudio de especialidad o especialización en comunicación de la ciencia y la tecnología. Es verdad que los medios impresos se han impuesto y en la mayoría de los másters que hemos revisado en España, por ejemplo, donde existen unos seis másters o ocho másters de gran reconocimiento sobre comunicación o periodismo de la ciencia, también nos damos cuenta que incluso en estos másteres el tema de las imágenes y del audiovisual sigue estando ausente. Eso es muy extraño, saber que la divulgación siempre se piensa que es para los medios impresos, periódicos y revistas especializadas, cuando sabemos que hay muchos profesionales y eso también, cuando tú dices y retomo esa idea del reconocimiento, hay muchos profesionales en los medios audiovisuales de radio y televisión que se trabaja día a día por la divulgación científica. Una muestra y queremos señalar lo que también nosotros estamos muy contentos de esta alianza con el ILSE desde la Asociación Española del Cine Científico y me quito la cachucha y me pongo la de la asociación, es de que hicimos una convocatoria recientemente para México sobre el audiovisual científico y en un mes y medio pudimos recopilar 94 trabajos de televisión que se reivindican de comunicación científica. Yo espero que la Bienal Internacional de Radio tenga también su sección dedicada a la radio con divulgación científica y ahí también estamos trabajando y hoy tendremos en la segunda parte un comunicado de otra compañera y también discípula de Mariano Cebrián que la veremos, no adelanto la expectativa que es Carmen Marta de la Universidad de Zaragoza que desde su radiodifusora de radio ha venido también y ha creado el premio Mariano Cebrián Herreros con el Radio Aragón de España justamente para premiar no solamente la innovación de los formatos radiofónicos sino también este espíritu de la divulgación científica. Carmen Marta desde Zaragoza está tratando de impulsar con las redes de radios universitarias de España y algunas de América Latina está tratando de impulsar este reconocimiento a la comunicación radiofónica científica. Ojalá la Bienal de Radio y por eso a nosotros nos interesa mucho seguir colaborando con Radio Educación podamos también ir reconociendo y me imagino que en el caso de CISPAL que aunque es organismo internacional para toda América Latina ojalá también desde Ecuador las radiodifusoras y la experiencia de las radios comunitarias por eso también nos interesa la alianza con CISPAL el rol y no soy yo quien voy a echarle vítores a CISPAL pero no olvidemos que los años 60, 70 cuando desde que nació CISPAL CISPAL también fue un referente para todos nosotros y yo no creo aquí los que hemos estudiado ciencias de la información cuando igual que escuchamos el nombre de Mariano Sebrián y a lo mejor a muchos de ustedes no lo conocían estoy casi seguro que cuando escuchamos que en CISPAL existe la cátedra Mariano Caplún a todos se nos va una lágrima recordando el manual de radio que se publicó gracias a CISPAL y que todos nos empapamos para nosotros fue una sorpresa más sorpresa fue cuando llegó a España y dijeron cómo existe un manual de radio cuando nosotros nunca lo habíamos generado ese homenaje a Mario Caplún nosotros también nos queremos adherir y seguramente charlaremos en ese eje de cómo podemos vincularnos a la cátedra Mariano Caplún porque también hay que decirlo el ILSE tiene que reconocerle mucho a Mario Caplún porque el ILSE en los años 60 formó yo creo a lo mejor me equivoco pero yo creo que formó a los profesionales de la radio en general ya no solamente la educativa y cultural y los formó con ese libro que venía de CISPAL que el ILSE lo importaba de CISPAL lo traía aquí y aunque lo vendía más caro de alguna manera lo distribuía el propio ILSE a través de sus talleres de formación de radio hay que recordar que los primeros locutores en México antes de que la dirección general de televisión educativa o el CETE que está aquí presente a los cuales les agradezco mucho que estuvieran y que daban la certificación de locutores el ILSE era el que formaba justamente estos locutores no solamente de México sino de América Latina y gracias a Mario Caplún este libro pues para concluir tiene dos dos apéndices un apéndice en el cual desde la Asociación Española de Cineastro Científico propusimos que escribiera en torno al libro que es la participación de un gran pues podemos decir cineasta audiovisual científico pero sobre todo profesor y que de alguna manera también impulsa desde su cátedra en la Universidad de Navarra Bienvenido León que actualmente viene de terminar una investigación justamente sobre cómo son los programas que actualmente circulan por la red esta es una investigación financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España pero que ojalá pronto sea publicada para que la conociéramos pero él reflexiona sobre la obra de Mariano Cebrián y creo que lo recoge el segundo apéndice es justamente el apéndice que pidió Francisco Sierra que no vamos a detenernos mucho porque ya lo conocimos y quizá nos aburrimos de él que es la aportación de Agustín García Matilla a la obra pero yo sí quisiera para concluir Paco que des tu última reflexión a estas palabras y a esta provocación que te hago bueno como aquí se ha citado a Engels y yo vengo de un país que vamos a tener una dupla presidencial Lenin-Marx finalmente Lenin-Glass no salió la dupla adecuadamente vamos a aceptar la provocación en tres sentidos yo creo que uno fundamental y en esta alianza que firmamos y suscribimos el día de hoy si SPAL y IRCE yo creo que necesitamos mucha más capacitación porque efectivamente las facultades los profesionales no ven un campo de desarrollo de futuro entre otras razones porque no están las mallas curricular relativo a lo que sería la divulgación yo sí haría esa distinción con periodismo científico porque sigue manteniendo una lógica insisto logocéntrica textualista y en el que está excluido por supuesto la radio la televisión sonido la imagen con ese discurso en el que se sigue insistiendo que no es posible hacer ciencia divulgación desde los medios audiovisuales en fin pienso que es un concepto yo diría no sé si decimonónico pero principios de siglos previo a la radio y la televisión desde luego y sigue en siglo XXI afirmando que no se puede hacer divulgación de ciencia y tecnología a través de esos ámbitos así creo que tenemos la necesidad ya hemos firmado con la asociación de cine científico para hacer una exposición una difusión de las obras audiovisuales en Ecuador pero creo que tenemos que plantear y con las nuevas tecnologías en modalidad distancia y semipresencial cursos de especialización una amplia oferta en esta materia de algún modo para complementar aquello que las facultades no están desarrollando y ese es elemento importante así que formación creo que tenemos una prioridad de avanzar en esa dirección para situar en la agenda y tener una masa crítica de profesionales esto implica también que se haga una suerte de experimentación en formatos que creo que es el segundo eje investigación hay muy poca investigación el valor del libro no solo por la calidad del trabajo que es un texto bien escrito como era habitual en las obras de Mariano Cebrián con una sistematización con un estudio del estado del arte y con nuevos aportes en la era multimedial lo importante es que incrementemos esa producción en formas de libros que abramos una coedición de varios trabajos no sabía que Carmen Marta está apuntando en esa dirección pero sería bueno establecer una agenda de investigadores y propuestas de producción de conocimiento en esta materia porque hay muy poco muy poco muy escaso y ese es un ámbito y el tercero yo creo que es el que está haciendo Radio Educación que aprovechando que está su director general ojalá que fuera una sesión al menos no solo el monográfico una sesión en cada convocatoria sobre este tema de la divulgación como ha distinguido históricamente a Radio Educación con sus diferentes espacios para tener esa pedagogía que necesitamos necesitamos hacer mucha pedagogía ciudadana que la comunicación no es un derecho privado y de consumo que la comunicación es un derecho y por tanto implica cultura educación sensibilización aprendizaje de la ciencia y la tecnología porque en la era de la biotecnología si no hacemos esa pedagogía vamos a un modelo tecnocrático autoritario de ciencia y conocimiento que no se corresponde con esos discursos que hace UNESCO sobre sociedad del aprendizaje sobre sociedad del conocimiento y recursos abiertos entonces a labor pedagógica felicito a Radio Educación porque tiene una trayectoria histórica encomiable me alegra saber que está bien al estar dedicado a ese tema y ojalá que en sucesivas convocatorias haya por lo menos un día una sesión dedicado a esta tarea si Espala estará apoyando y respaldando porque creo que nos jugamos el futuro justamente en esa apuesta plebeia de divulgar socializar construir lo común construir una información y conocimiento para todos de todos y desde todos lo cual implica mucha pedagogía democrática porque en nuestra historia de los medios la lógica dominante es exactamente la contraria la ausencia de una voluntad educativa socializadora democrática de construcción del capitalismo cognitivo a la economía los bienes comunes en la información y el conocimiento así que yo quedo emplazado como Ciespal a esos tres ejes que nos constituyen como organismo internacional a impulsar oferta postgrado para América Latina conjuntamente con el IRCE que es quien tiene la experticia educativa a establecer agendas de investigación a nivel de países y grupos que los hay pocos pero los hay y la tercera a hacer una suerte de ejercicio no sé si en la Bienal o en otros espacios de jornadas o a través de la cátedra de divulgación para repensar y que la teoría o el texto pues no quede en los anaqueles del centro de documentación y en la librería sino también en debates y en diálogos con la ciudadanía los científicos las autoridades académicas los profesionales de la comunicación creo que ahí tenemos un reto para mí el prioritario es el tercer eje así que estamos a disposición para ello Bueno, muchas gracias llegamos al fin de esta segunda parte Gracias Gracias.